El empresario Eduardo Constantini sorprendió este fin de semana cuando a través de las redes sociales comunicó su decisión de casarse con la modelo Elina Fernández, 43 años menor que él. La noticia fue un bombazo, una relación express que en tan solo nueve meses lo llevó a contraer matrimonio. Eduardo es uno de los 10 hombres más ricos de la Argentina, con una fortuna valuada en mil millones de dólares, es el creador de Nordelta, constructor de las Torres Catalinas y fundador del Malva. El arte siempre fue su pasión. Su colección personal era tan grande que decidió exponerla al público y así ideó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Donó casi 300 obras de prestigio internacional de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Sul Solar, Cándido Portinarí y Antonio Berni, entre otros, valuadas en más de 100 millones de dólares. Sin embargo, el Malva da pérdida, casi 3 millones de dólares por año. A pesar de eso, en 2016, Constantini pagó casi 16 millones de dólares por un cuadro de Diego Rivera, el baile de Tehuantepec, y en pocos días se exhibirá simpatía del artista español a Remedios Varo, por la que pagó más de 3 millones de dólares. Está claro que para el empresario, el Malva es el emprendimiento del que más orgulloso se siente y por el que ha recibido numerosas distinciones en el exterior. En tanto, Elina nació en Las Catitas, Mendoza, es modelo desde los 16, desfiló en París y Tokio y es figura de la agencia Multitalent. Incluso participó varias veces en la jaula de la moda. Abramos la puerta de nuestro castillo. A la diosa de Elina Fernández. Adelante, Elina. Ah, mirá, adelante. ¿Te acordás? Me acuerdo perfectamente. Este fue un vestido que Moria los llevó, increíble, obviamente. El casamiento de Eduardo y Elina generó una grieta en la familia Constantini. Solo dos de sus siete hijos asistieron a la boda y los rumores dicen que al resto desaprueban la unión. Comenzó la guerra por la fortuna de los mil millones de dólares.